El Villarreal de Pervis Estupeñán rumbo a la final de la Europa League. Lo jugarán ante el Manchester United mañana miércoles 26 de mayo a las 14 horas local. Hacemos un previo repaso de cómo los equipos llegaron a la gran final que se jugará en el estadio Energia Gansdag de Polonia. El submarino amarillo en 16 avos de final goleó 4-1 al Salzburgo. Posteriormente en octavos de final repitió goleada 4-0 ante el Dinamo de Kiev. Y de ahí en adelante fue invencible. En cuartos ganó 3-1 al Dinamo de Zagreb y en semifinales 2-1 ante el Arsenal. Todos estos son resultados globales como consecuencia de duelos jugados de ida y vuelta. Llegan invictos los amarillos. Mientras que por el lado de los Diablos Rojos en 16 avos de final venció 4-0 a la Real Sociedad. En octavos superó al poderoso AC Milan 2-1. Para los cuartos de final dejó en el camino el Granada de España con una contundente victoria 4-0. Y en semifinales fue una lluvia de goles. 8-5 ante la Roma de Italia. Aquí también se disputaron choques de ida y vuelta respectivamente. Pervis en la Europa League no ha tenido mucho protagonismo en el once titular. Unai Emery le dio prioridad al lateral izquierdo tricolor en la Liga Española que ya culminó. Y es posible que pueda ser un revulsivo en el segundo tiempo del partido único de esta final. Estefano Navas, el canal del fútbol. Estefano Navas, el canal del fútbol.